Futur Projet Este tiempo verbal se usa para expresar una acción que se va a producir pronto y se forma con el verbo ALER, que es ir en presente más el verbo en infinitivo Por ejemplo, je vais manger, yo voy a comer Tu vas a estudiar, tu vas a estudiar o si no te voy a cortar la cabeza Il va a parler, él va a hablar ¿Vale? Yo no le veo ninguna dificultad al francés, ¿verdad? Una cuestión de aprenderse una construcción como cualquier gramática de cualquier idioma y usarla Pero claro, hay que aprendérsela Presente continuo Es être en train de Más infinitivo Estar a punto de, vamos Tampoco hay que ser un senes que ha pasado esto Je suis en train de manger Oye, esto es como el presente continuo Yo estoy comiendo Pero parece que los franceses no tienen presente continuo ¿Vale? Luego está el passé recent Que es que acabas de hacer algo ¿Vale? Acabo de terminar algo Venir de Más infinitivo Por ejemplo Je vim De Faire Mi Devoir Vengo Vengo De Hacer Mis Deberes ¿Vale? Voy a dar estos apuntes y ejercicio para que los hagáis Si no lo hacéis y no lo estudiáis, pues no aprobáis Es simple Venga, más cositas El lugar de los problemas personales Se colocan delante del infinitivo Complemento directo Complemento indirecto Aquí pone por ejemplo Le film Il est Entrain De Y aquí viene el complemento directo Le regardé O sea, que él lo está viendo la película Él la está viendo Él está en trance de verla De verla Delante del infinitivo ¿Vale? Pierre Pedro Va a atenderme a mí Va a escucharme Delante ¿Vale? Del indirecto Nos van a dar Le van a dar un premio Van a dar un premio A ellos ¿Vale? El pronombre está delante del infinitivo ¿Ok? Je viens De Te escribí Un mail Yo vengo de O acabo de escribirte a ti El indirecto delante del verbo Un email ¿Vale? Delante ¿Ok? Y con los pronominales Dice aquí Je viens De me laver Yo vengo de lavarme ¿Vale? Il est En train O sea, que él ahora mismo De se ducher De ducharse ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos los tres verbos Esos Y cómo se colocan los pronombres Otra cosita